que están en el país. Hoy se han reunido aquí en la impendencia del CECOED, que lo coordina el ingeniero Bicará, que nos toca precedir a nosotros y que en este caso los que van a hacer las declaraciones son las personas vinculadas específicamente al tema de la salud. Nosotros queremos trasladar a los ciudadanos de Colonia que estamos tratando de prevenir esta situación o por lo menos disminuir los males con información, con nuestra presencia y la presencia de todos los organismos que están integrando el CECOED, ya sea la agresión, el ejército, la policía, la gente de prefectura y salud, además de la impendencia. Y decirle a la gente que tenemos que cuidarnos entre todos, que ese es el principal tema, ¿no? En realidad acá dependemos de la responsabilidad de cada uno de nosotros para que esto no nos golpee como está golpeando nuestras localidades. Así que yo le agradezco mucho a la prensa por estar aquí. Son un pilar de la protección de nuestra ciudadanía sin duda con la información y con el traslado de la metodología en el cuidado. Así que apelamos a que ustedes nos den una buena mano, como siempre, y decirle a la ciudadanía que bueno, estamos ante una situación complicada, pero no de catástrofe.